Hola, muy buenas, que entusia maravillosa. Yo soy Omoshok, bienvenidos al canal y este es un vídeo súper especial porque os traigo unas promos japonesas absolutamente fantásticas y preciosas y os voy a explicar un poquito, pues, qué son estas promos, de dónde vienen estos diseños y un poquito lo que hay detrás. Así que espero que os guste mucho este vídeo y recordaros rápidamente que si queréis apoyar el canal y este tipo de contenido, pues podéis darle a me gusta, podéis dejarme un comentario, pues, con vuestra opinión al respecto de estas cartas, si os gustan o no. Y, por supuesto, podéis suscribiros al canal, si aún no lo estáis, para disfrutar, pues, de más contenido Chachi Piruli de Pokémon en el futuro. Así que espero que os guste el vídeo y vamos allá. Bueno, pues estas cartas que os estoy enseñando son, básicamente, el fruto de la colaboración de Japan Post, o del correo japonés, con la compañía de Pokémon. Y, bueno, pues estas cartas tienen un poquito de historia detrás de sí. Para empezar, el ilustrador que ha, pues, diseñado estas cartas es Mitsuhiro Arita, que es, básicamente, el ilustrador más importante de todos. Y hay un montón y muchísimos súper importantes, pero Arita es el más importante de todos. Detrás de él hay un montonazo de diseños absolutamente impresionantes, súper valorados por la comunidad. Pero el más destacable, pienso yo, es, por supuesto, Beyset Charizard. Beyset Charizard fue, pues, ilustrado por esta persona. Y esta persona ha sido la misma que ha hecho la ilustración de estas dos cartas, que son absolutamente preciosas. Pero estas dos cartas no vienen de cero, sino que vienen de unos diseños de otros dibujos anteriores. La carta de Kera Morant está basada en esta ilustración, que se llama Wild Geese Flying Under the Full Moon, que, pues, primeramente se hizo en el 1883 por el artista Hiroshige Utagawa. Y, bueno, pues, posteriormente, el correo japonés o Japan Post, pues, utilizó en una de sus sellos esta imagen en el 1949. Y de esta es, básicamente, en la que se ha basado el ilustrador Arita para hacer esta imagen, que, por cierto, es absolutamente preciosa. El nombre en español sería algo así como Gansos salvajes volando debajo de la luna llena. Y la verdad es que es, pues, fantástica. La verdad es que tiene un diseño absolutamente impresionante, stunning, como dirían en inglés. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, y seguramente, pues, a vosotros también. Y la carta de Pikachu está basada en una ilustración también del siglo XVII de un, pues, ilustrador que se llamaba Hishikawa Moronobu. Y, de nuevo, pues, el correo japonés cogió esta ilustración y la utilizó en el 1948 para este sello y la volvió a reutilizar en 1991 para este otro sello. Y, de nuevo, pues, Arita cogió esta ilustración e hizo un rediseño. Y, de nuevo, con esta carta tiene un arte precioso, un arte fantástico. Transmite belleza, además, como que te envuelve, ¿no? Como de cultura japonesa, así. Y la verdad es que, no sé, mola muchísimo y es un coleccionable extremadamente brutal y muy valioso. Y, bueno, pues, habiendo puesto un poquito de contexto en estas cartas, estas cartas se consiguen dentro de un producto japonés que se llama... Esperad que lo lea porque esto es muy largo. Japan Post Pokémon Stamp Collection Box. Y dentro de este producto encontramos varios sellos conmemorando el 25 aniversario de Pokémon. Como, por ejemplo, ese Base Set Charizard, que la verdad es que está muy chulo. Y también dentro tiene, creo que, una o dos barajas para empezar a jugar. Y, un poco así, un kit de inicio rápido para iniciarse al juego. Que, bueno, esto, pues, está guay, ¿no? Aumenta el valor del producto, pero lo más importante son, desde luego, que esas dos promos impresionantes. Y, bueno, pues, al principio parecía que se iban a hacer unos 80.000 unidades de este producto. Pero, al final, pues, dijeron que iban a hacer 100.000 porque parecía que eran demasiado pocas. Y es que a mí también me lo parece. Porque ya que se va a quedar un producto exclusivo de Japón, pues, el precio va a estar bastante alto. Y 100.000 unidades puede parecer mucho, pero, en absoluto, es mucho. De hecho, es bastante, bueno, yo qué sé. Es poco, no es ni poco ni mucho. Está ahí una cosa intermedia. Creo que la fecha oficial para el release de este producto era el 31 de octubre. Aunque, ahora mismo, por internet, ya se pueden comprar estas cajas. Lo que pasa es que me parece que son unas pocas unidades o unas pocas miles de unidades que Pokémon cedió o dio o algo así. Pero que, realmente, la fecha oficial para que salga este producto sería el 31 de octubre. Y, a partir de entonces, pues, podremos ver los precios reales de este producto. Ya que, os digo que era prácticamente imposible de conseguir este producto para personas que eran de fuera de Japón. Y, para pedir este producto, pues, básicamente necesitabas un montón de cosas como la residencia en Japón, entrar en una lotería y ganar. Y, luego, pues, que solamente se podía pedir un producto por persona y que era, nada, una cosa como muy limitada a Japón. Así que, bueno, pues, el público internacional se queda en la esquina mirando así de lejos diciendo, ¿y qué pasa con nosotros? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad es que a mí estas promos me encantan. Y le pondré un ojo a ver qué precios alcanzan en el mercado secundario a partir del 31 de octubre. Que entiendo que es cuando va a empezar a haber un poquito más de movimiento con estas cartas. Ya que será, pues, cuando empiecen a distribuirse. Y, nada, pues, espero que os haya gustado. Recordad que, si queréis apoyar al canal, pues, podéis darle a me gusta. Podéis dejarme un comentario qué os parecen estas cartas. Si os gustan, cuál es la que más os gusta. A mí, la verdad, es que me gustan las dos por igual. Y, pues, si aún no lo estáis, también os podéis suscribir, que es gratis. Y creo que en los próximos vídeos os van a gustar mucho. Además de que en el canal, pues, ya hay un montón de vídeos. Y tenéis para rato, si queréis entreteneros un ratito. Así que, pues, nada. Habiendo dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gentucilla. Adiós. 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 Gracias por ver el video.